¡Ey! ¿Cuánto tiempo? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno chicos, después de tanto tiempo vuelvo a subir vídeos a YouTube y esta vez volveremos con más constancia. En esta ocasión os voy a dar un par de tips, trucos, de cómo ganar todas las partidas en PetWars. Ahora mismo estamos en el servidor de Hypixel, pero bueno, estas tácticas sirven para cualquier tipo de servidor. Llevo aproximadamente dos meses jugando PetWars de forma continua todos los días, intentando mejorar y practicar. Llevo aproximadamente jugando alrededor de dos meses de forma continua y casi todos los días, así que bueno, me considero digno de poder subir este tipo de contenido y de vídeo para poder daros tips o trucos o consejos para que podáis ganar casi el 90% de las partidas de PetWars. Bueno, se me olvidó decir que este vídeo simplemente es para las partidas en solo, así que si queréis un vídeo de consejos para dúo, trío o incluso teams de 4, dar un like, suscribiros... Así que sin nada más que decir, ¡DENTRO VÍDEO! Y bueno chicos, estamos en la primera parte, como estáis viendo por aquí, y vamos a segmentar, ¿vale?, por partes este vídeo, ¿vale? Os voy a explicar 4 secciones o 5 secciones donde la primera sección va a ser la fase de la compra. La fase de la compra es muy importante, lo primero que tenemos que fijarnos es el mapa, ¿vale? Si el mapa es grande, es decir, si ir a la isla de al lado para rusear o ir al diamante, al centro, a por diamante o a por esmeraldas, es muy grande, la generación de hierro y de oro, es decir, de materiales, es muy grande, ¿vale? Es muy rápida. Entonces, yo lo que suelo recomendar siempre en solos es pillarme los ítems, es decir, pico, hacha y tijeras, casi siempre, y luego intentar pillar los máximos bloques posibles y si nos sobra un poquito de oro, pues pillarnos alguna TNT, alguna Gapel, tal y cual, y importante también pillarnos una Fireball, ¿vale? Yo en este caso he empezado un poquito tarde, entonces ya tengo para comprarme todo esto, pero principalmente lo que os recomiendo es herramientas y bloques. La fase de la compra yo creo que sería esta. Una vez que esté avanzada la partida, yo lo que haría es intentar pillarme Full Iron, ¿vale?, e intentar hacer una buena defensa. En este caso, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es lo siguiente, pillar un poquito de altura, pillar una Fireball, tirarlo, y ya tenemos prácticamente vía libre para ir a por esmeraldas y a por diamante. Pero antes de ir a eso, quiero explicaros un poco la defensa que yo suelo hacer en solos. Bueno, chicos, pues las defensas que yo suelo hacer en solos, ¿vale?, son las siguientes. Yo, como soy un jugador que le gusta rushear, lo que suelo hacer simplemente es esto, ¿vale? O sea, solamente lana, porque yo me olvido de mi cama en solos, pero lo que suele hacer la gente, ¿vale?, que os lo voy a explicar, lo que suele hacer la gente es la siguiente defensa y pone madera. Y luego, un truco muy bueno es jugar... Un segundo, que me están viniendo por aquí. Lo que suele hacer la gente, ¿vale?, es jugar con la visión o engañar al enemigo. Es decir, tú pones esto por aquí y el enemigo tiene que intuir que la cama está aquí o que la cama está aquí. Es decir, si yo por aquí pongo, por ejemplo, más bloques, el enemigo puede intuir dónde está la cama, pero no lo sabe exactamente. Y una defensa que suele hacer mucha gente es hacer como esta parte, así. Este bloque lo quita. Esta defensa es la que se suele hacer, pero yo la defensa que os recomiendo hacer es esta, ¿vale? Esta es la defensa que os recomiendo hacer en el caso de que seáis personas que soleís ser más defensivos y no ofensivos. Si sois ofensivos como yo, os recomiendo poner como ese de ahí simplemente lanas y vais al centro a por diamantes, a por esmeraldas y etcétera, ¿vale? O sea, simplemente eso. En el PvP en Bedwars es muy importante tomar como referencia, por así decirlo, el Fortnite. ¿Por qué? Porque el Fortnite, si tienes la altura, has ganado. Aquí en Bedwars es prácticamente lo mismo, es decir, en cuanto empiezas la partida, pillas las tres herramientas si puedes. O sea, si es un mapa donde la generación es rápida, pillas las tres herramientas rápidamente y bloques. Y vas a la isla de al lado a rusear o al diamante a rusear, ¿vale? ¿Y cómo tienes que rusear? Nunca tenéis que hacer un puente así recto, ¿vale? Nunca tenéis que hacer este tipo de puentes recto. ¿Por qué? Porque entonces os pillan la altura y tienen toda la ventaja. Lo que tenéis que hacer, por ejemplo, es hacer así un puente para arriba en escalera. O si no, hacéis uno, dos, tres y vais así, ¿vale? Y tenéis que escuchar, por ejemplo, cuando estéis haciendo puente, escucháis si el otro os viene. Algo muy bueno si os cogen la altura es hacer esto, ¿vale? Bustearos. Bustearos para arriba o para un lado. Bustearos para arriba o para un lado. Una parte muy importante, ¿vale? En Bedwars es las mejoras. Las mejoras es en este aldeano, ¿vale? Se compran los ítems y se compran todas las cosas. Y aquí tenemos las mejoras. Yo que os recomiendo, y yo os recomiendo, si el mapa es un mapa grande o amplio como este, os recomiendo jugar de forma ofensiva. Jugar de forma ofensiva que significa hacernos sarnes, hacernos prote y hacernos prisa, ¿vale? Pero si es un mapa como Airshow, que es el de los globos, que por ejemplo la generación de hierro no es tan rápida, os recomiendo mucho mejorar la forja de hierro al 2 y siempre es recomendable mejorar las trampas, ¿vale? Las trampas son súper importantes. Las dos mejores trampas son esta, la trampa de alarma, donde revela a los jugadores invisibles, y la trampa de fatiga minera, donde no puede romper, o sea, que romper una lana con la mano es eterno. Ya sea para el ataque o para la defensa. Para el ataque de forma ofensiva es para avisarte de que te van a romper la cama y que tienes que andar con cuidado y no puedes rusear a lo loco. Y de forma defensiva es, pues, ten cuidado porque están en tu base, sal aquí y mátalo porque si no te van a romper la cama. Tenemos la altura y toda la prioridad. El chico está sifteando, ¿vale? No sé si tiene invisibilidad o algo por el estilo. No lo estoy viendo al chico. Acabo de ganar la partida sin hacer nada, ¿vale? Bueno, estamos en la segunda partida y yo lo siento si mi comentario es un poco medio mediocre, pero es que hace mucho tiempo que no graba, entonces estoy un poco medio... Rápidamente, tapamos la cama simplemente con lana, ¿vale? Y ruseamos la isla de al lado. Ruseamos con altura y, importante, cuando tengamos una altura, hacemos un poco ya recto y escuchamos al enemigo. Un poco como el culo, renompemos la cama, geleamos. Y un truco que os voy a decir para el PvP es jugar con los bloques, buguearle con los bloques, ¿vale? Mirad, lo voy a buguear con los bloques. Aquí no puedo poner bloques, pero veis que cuando pongo bloques el chico se medio buguea. ¿Veis? En plan, si le jugáis con los bloques, gente, lo que tenéis es una prioridad casi siempre de dos hits. O sea, dos hits gratis son vuestros, ¿vale? Entonces, jugar siempre con los bloques en el PvP si os vienen recto, jugar así con los bloques o en el suelo para que se quede así como medio bugueado. Y vosotros tenéis la prioridad de darle un doble hit casi, casi siempre. Vale, también pido disculpas por mi voz, porque tengo una voz un poco medio rara, ¿vale? Porque ayer estuve en streaming en Twitch durante muchas horas. Y pues, bueno, la verdad es que, bueno, el tío creo que va a subir para arriba. Así que vamos a hacernos un poquito de jump boost y vamos a intentar matarlo. Va full iron, va full iron. ¿Qué? Yo creo que estos serían los tips más principales. Si se me olvida algo, no se lo pondría en algún comentario o algo por el estilo. Pero estos serían los tips que yo os puedo dar en la sección de solo. Ya sabéis, si queréis una de dúo, de trío y de teams de 4, dejadme un like, un comentario, suscribiros al canal. Hemos vuelto con más fuerzas que nunca. Así que, chavales, muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo, os quiero mucho y hasta la próxima. ¡Adiós!